Hola, soy Laura y trabajo como jefa de turno en el Centro de Control de Atención de Urgencias del Servicio Gas de NETGIA, Grupo Natuji. Yo, a pesar de la emergencia sanitaria que estamos viviendo, vengo a trabajar todos los días para que vosotros podáis quedaros en casa con toda tranquilidad y seguridad. Así que recuerda, quédate en casa y cada día que pases un día menos para volver a la normalidad. Mucha fuerza y muchos ánimos.